Otro aspecto importante que debemos tener asentado en nuestra acta de asamblea es el valor referencial que vamos a utilizar para nuestras operaciones cambiarias. Si me preguntan cuál es la tasa que debemos utilizar como referencia, siempre les voy a contestar que es una tasa que esté publicada por un organismo que tenga competencia para ello. Cuando hablo de un organismo con competencia para ellos, automáticamente siempre pensamos que el único es el Banco Central de Venezuela, lo cual no es cierto. Porque si nos fijamos, la tasa que el Banco Central de Venezuela nos publica en estos momentos, no es más que la tasa promedio de las operaciones en mesa de cambio que realizan los cinco principales bancos del país. En consecuencia, yo podría definir como una de mis posibles tasas de referencia la tasa más alta de las operaciones bancarias en mesa de cambio que tenga la banca venezolana. Entonces buscamos en el Banco Central de Venezuela cuál es la tasa del banco más alta y esa es la que vamos a usar. O podemos utilizar la tasa cambiaria que publique como referencia el banco donde tengamos nuestra principal cuenta financiera. Es decir, si el condominio tiene cuenta en Ban Plus como referencia de uno de nuestros ponentes de hoy, nosotros podemos utilizar como referencia la tasa bancaria que él publique producto de las operaciones en mesa de cambio de ese banco en el día. ¿Qué nos sugiero? Guiarnos por tasas de referencia que no tengan sustento o cualidad para publicarlo. Como por ejemplo las tasas de referencia o cambio que se publican en las distintas redes sociales de nuestro país. ¿Qué pudiéramos incluso? Nosotros establecer, como nos comentaba uno de nuestros expertos, establecer la tasa referencial del banco tal, bien sea el Central de Venezuela u otro banco, más el tanto por ciento, considerando también que cuando nosotros hacemos operaciones de recepción o pago de estas operaciones, generamos también comisiones bancarias. Entonces pudiéramos también generar situaciones como esa. ¿Qué es lo importante? Tener asidero jurídico y asidero administrativo que nos permita hacer la mejor recomendación a la asamblea de propietarios para que ésta tome la decisión. Desde el punto de vista financiero, todos estos manejos de divisas tienen unas particularidades. La particularidad más importante está en que la realidad de nuestro país es que el valor cambiario es volátil, incluso positivo o negativo. Nosotros hemos visto, incluso en este primer trimestre del 2021, como la divisa ha tenido unos altos y unas caídas en su valor referencial de cambio, que son significativos en nuestras tasas de cambio. ¿Qué significa esto? Que al nosotros tener estas variaciones, nosotros estamos generando beneficios y pérdidas en función al tipo de cambio, cuando cobramos de cada uno de los cobros propietarios nuestro aviso de cobro en moneda extranjera. ¿Qué es lo importante de esta situación? Que si nosotros decidimos cambiar nuestra moneda funcional o nosotros decidimos cambiar, comprar divisas, recibir el cobro en divisas, nosotros tenemos que llevar nuestro auxiliar sobre el manejo de esas divisas para poder determinar la utilidad y pérdida que se haya efectuado en operaciones cambiarias. ¿Por qué se generan utilidades o pérdidas en operaciones cambiarias? Vamos a explicarlo. Para explicar esto, vamos a verlo desde la realidad natural del condominio, que es la naturaleza del gasto. Si yo hago una erogación en bolívares, o que está fijada en bolívares, así la haya pagado en dólares, como pudiera ser el servicio eléctrico o el servicio de agua, y el servicio de agua me costó 100 bolívares a una tasa referencial de 1 bolívar por dólar, estamos hablando de que el condominio erogó 100 dólares. Pero adicionalmente, cuando nosotros emitimos el aviso de cobro, nosotros reflejamos 100 dólares. Pero resulta que al momento de percibir los recursos de los propietarios, por eso los vecinos van a pagar 100 dólares a una tasa de cambio de 1,5 bolívar por dólar. Es decir, por el concepto de agua, ya nosotros no estamos recibiendo 100 bolívares, que fue lo que efectivamente gastamos, sino estamos recibiendo 150 bolívares por el concepto de agua. En este caso, nosotros generamos una utilidad en operaciones cambiarias de 50 bolívares. Esa utilidad es de los copropietarios y debemos o redistribuirla, es decir, haciendo el reverso de esa utilidad que se generó por ese servicio, o sencillamente pudiéramos generar una pérdida. Porque a lo mejor al momento de pagar, nosotros pagamos a una tasa de 1 bolívar por dólar, pero al momento de que los propietarios nos estén pagando, ahora la moneda no vale 1 bolívar, sino vale 0.90. Y recibimos 100 dólares a 0.90, es decir, recibimos 90 bolívares. El condominio gastó 100 bolívares, pero está cobrando 90. Tenemos una pérdida de 10 bolívares. A lo mejor en un simple audio no es tan fácil de apreciarlo, pero nosotros podemos ver cómo la variación cambiaria es una constante en nuestra economía y es por ello que nosotros debemos tener esas apreciaciones de esos manejos financieros que hay que definir. Es importante también tener en consideración que cuando fijamos esos criterios de la cuota en divisas y que es pagadera en bolívares a la tasa vigente del día de cada uno de los propietarios, que nosotros estamos generando una afectación presupuestaria y un impacto financiero que también va a generar utilidad o pérdida. Producto de que habrán propietarios que pagarán a una tasa más alta que otros, así como habrán unos que pagarán a una tasa más económica que aquellos. Entonces perdemos la homogeneidad del ingreso que debemos tener en los condominios. ¿Por qué? Porque el ingreso entonces no va a ser el mismo por mucho que tengamos el referencial en divisas. El ingreso en bolívares va a ser fluctuante y esa fluctuación en bolívares va a generar esa utilidad o pérdida que tenemos que reportar. Esa utilidad o pérdida que incluso tiene todas las características de grababilidad por impuestos sobre la renta y otras actividades impositivas en nuestro país. Pero entonces la pregunta es, si nosotros no dolarizamos el aviso de cobro, ¿cómo podemos hacer para protegernos en momentos de hiperinflación? En momentos de hiperinflación, la mejor herramienta que yo he dado y la más sencilla para nuestros condominios ha sido hacer nuestros avisos de cobro proyectados o por provisión. Es decir, nosotros provisionamos en bolívares nuestros gastos e incluso por encima del valor que nosotros tenemos en consideración que va a ser en esos servicios que tenemos duda cierta de su valor, porque hay servicios o montos en los que ya conocemos su valor real. ¿Qué ocurre? Nosotros provisionamos el aviso de cobro en función de estas realidades y en el mes siguiente lo hacemos. ¿Y cómo manejamos el dólar en estos casos? Bueno, nosotros recibimos pagos en bolívares de los copropietarios, pero también podemos recibir pagos en dólares de los copropietarios que así lo consideren, porque nosotros como Junta de Condominio o Administradores tenemos que simplificarle la vida al copropietario. Y parte de simplificar la vida es hacerle fácil que él los cancele. Es decir, que él los pueda pagar con facilidad. ¿Por qué es con facilidad que él los puede pagar? Bueno, porque al nosotros recibir divisas estamos haciendo quizás fácil la vida a un propietario que tiene ingresos en divisas, no tiene ingresos en bolívares. Pero si nosotros también ponemos el recibo de condominio solo pagadero en divisas, nosotros estamos haciéndole la vida complicada a aquel propietario que tiene ingresos en bolívares. Gracias. Gracias.